Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar Yo no quiero vecinas con puchero Yo no quiero sembrar ni compartir Yo no quiero catorce de febrero ni cumpleaños feliz Yo no quiero cargar con tus maletas Yo no quiero que elijas mi champú Yo no quiero cortar la coleta para mudarme de planeta y dar a tu salud Yo no quiero domingos por la tarde Yo no quiero columpio en el jardín Lo que yo quiero corazón cobarde Lo que yo quiero es que mueras por mí Y morirme contigo si te mato Y matar contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque amores que matan nunca mueren Yo no quiero columpio en el jardín Yo no quiero juntar para mañana Nunca supe llegar a fin de mes Yo no quiero comerme una manzana Dos veces por semana Dos veces por semana Sin ganas de comer Yo no quiero calor de invernadero Yo no quiero besar tu cicatriz Yo no quiero París con agua cero Ni te quiero sin ti No me esperes a las doce en el juzgado No me digas que volvamos a empezar Yo no quiero ni libre ni ocupado Ni carne ni pecado Ni orgullo ni piedad Yo no quiero saber por qué lo hiciste Yo no quiero contigo ni sin ti Lo que yo quiero Muchacha de ojos tristes Que mueras por mí Y morirme contigo si te mato Y matar contigo si te mato Porque el amor cuando no muere Porque el amor cuando no muere mata Porque amor es que mato Nunca muere Buenas noches, muchas gracias Y morirme contigo si te mato Y matar contigo si te mato Porque el amor cuando no muere mata Por qué amor es que me da, nunca me da Por qué amor es que me da, nunca me da Y no hay me do, digo si te me da Y no hay me do, digo ya Y no hay me do. Gracias.